Mi diócesis es así. Estrepo inició en 1895 la construcción del templo actual. La parroquia Inmaculada Concepción es la segunda parroquia herejida en el territorio del Quindío, después de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Salento, creada por Monseñor Gregorio Hoyos, primer obispo de Manizales, el 22 de enero de 1905. Es nombrado primer párroco el presbítero Francisco de Paula Montoya. El templo fue construido originalmente en bareque, guadua y madera. Con el paso del tiempo y a causa del deterioro, en los años 60 se reemplazó el cuerpo principal de su fachada por estructura en ferro concreto, que sostiene las torres de madera forradas en latón. Por disposición de Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo OFM, la parroquia pasa a ser administrada por la Orden de Hermanos Menores Conventuales a partir del 13 de marzo del 2009. En la actualidad, la acción pastoral de la Parroquia Inmaculada Concepción del municipio de Finlandia está enmarcada en varios frentes, entre ellos el de la Pastoral Profética, que está liderado por el sistema de la nueva evangelización, catequesis para niños, adolescentes y adultos, la animación bíblica, la pastoral vocacional y la pastoral rural y de la tierra. Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo de paz y bien, hoy, desde la Parroquia Inmaculada Concepción del municipio de Finlandia, en nuestro departamento del Quindío. Soy Fray Rafael José Garavito Pérez, miembro de la Orden de los Franciscanos Menores Conventuales, a quienes se nos ha asignado el cuidado de esta parroquia. A todos, nuestro fraternal saludo y toda nuestra acogida aquí en nuestra comunidad parroquial. La parroquia de la Inmaculada Concepción, como casi todos lo sabemos, tiene muchísimos años ya de existencia. Yo estoy al frente de esta comunidad desde hace cinco años y la hemos llevado de la mejor manera posible con la ayuda del Señor y con la participación de todos los hermanos que la conformamos. La parroquia de Finlandia, la comunidad parroquial, es rica por todos sus grupos, sus realidades pastorales, la comunidad que peregrina en la fe, una comunidad que está en el seguimiento del Señor, la comunidad nuestra que crece enriquecida por los dones y carismas del Espíritu Santo. Una comunidad que se ha ido edificando no solamente en estos años, sino con el trabajo apostólico y pastoral de tantos sacerdotes que han pasado por aquí y de tantos obispos hasta el momento presente. La parroquia trabaja con su núcleo principal de la nueva evangelización, con todas sus realidades pastorales, la de la salud, la pastoral social, la pastoral juvenil y con una nota muy característica, la pastoral rural, donde también hacemos presencia y donde vamos avanzando en el crecimiento de la iglesia poco a poco. Bueno, creo que lo más importante de todo esto es formar, seguir formando y avanzando en la comunidad eclesial donde están integrados todos los grupos, donde están integrados todos los movimientos y entre todos formamos esta gran comunidad eucarística en comunión con la iglesia universal, en comunión con la iglesia particular, con nuestros pastores, con nuestro obispo actual. Nosotros pues avanzamos en el camino del Señor hacia la santidad con el deseo profundo de ir transformando las realidades desde la caridad y desde la esperanza. Esto es lo que nosotros queremos y queremos avanzar como iglesia dentro de la diócesis o de la iglesia particular. Bueno, mi nombre es María Esther Díaz Londoño, soy de aquí de la parroquia de Finlandia, nacida y criada acá. Llevo parte de mi vida perteneciendo a la parroquia, en la pastoral social, que está fundamentada en la nueva evangelización. Empecé siendo laica velemita hace unos 23 años, luego me vinculé a la parroquia, estoy en la nueva evangelización, donde se juntan los ministerios como proclamadores, catequistas, ministerios para trabajar con la salud, como decía Fray ahora, también en la pastoral rural, pastoral urbana acá también. Tenemos varios ministerios acá en la parroquia y esto es mi vincula, es parte de mi vida, me hace mucha falta acá en la iglesia. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es hermana Marta Liliana Esteban Torres, soy velemita, encargada de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Finlandia. Quiero compartir un poquito más la experiencia que llevo en este bellezo municipio, como acompañante guiadora, porque el rector de la institución es Jesús, yo soy la sierva. Es un trabajo muy evangelizador, donde se vive en un ambiente de acogida, respeto, alegría, sencillez, humildad y muchísima, muchísima presencia de Jesús. En este trabajo que estamos realizando es un trabajo muy evangelizador desde la escuela, desde el aprendizaje, desde un trabajo de pandemia que llevamos acá desde el año pasado a este año. Un trabajo muy lindo, muy hermoso, pero también muy difícil sin ausentarnos de la presencia de Dios en dos vertientes y los conductores, los valores y también la academia. Pero lo más hermoso de esto no es que lo trabajo sola, lo trabajo con una comunidad, las hermanas velemitas haciendo presencia evangelizadora. Servimos en ese servicio evangelizador ante este municipio. Y lo más hermoso es que no estamos solas, lo trabajamos a través de una parroquia. Vivimos en una parroquia, somos parte de la parroquia y dentro de un municipio. He descubierto la experiencia que llevo aquí, es que el trabajo se ha hecho en tres vertientes desde el municipio, desde la parroquia y desde la institución educativa. Con los estudiantes, padres de familia, con la tarea evangelizadora y con toda la sencillez de la gente que nos necesita, mostrando el rostro de Jesús alegre, sencillo y acogedor. Muchas gracias. Hoy día se reconoce el templo de la parroquia La Inmaculada Concepción como un bien de interés cultural, en donde propios y extranjeros acuden con fervor a la Santa Eucaristía, que nos da la fuerza y nos empuja a ser testigos de fe, de esperanza y de amor, arraigados en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo.